Continuando con la segunda fecha, Alianza Universidad de Huánuco empató 0 a 0 frente al Alianza Lima en el Miguel Grau. En el primer tiempo, el partido fue bastante disputado. A los 18 se dio la ocasión más clara. Aldair Rodríguez se apoyó con Jairo Concha, quien colocó el balón. Sin embargo, Diego Morales mandó con lo justo el balón al córner. A los 33 de la primera parte, Raymond Manco recibió un pase de Damián Ismodes y no tuvo mejor idea que meter genialidad para habilitar a uno de sus compañeros de Alianza Universidad. Tremenda acción ante su ex equipo. A los 66 minutos, los dirigidos por gustos tuvieron dos chances para anotar. Barcos remató de media vuelta, salvó Morales y en el rebote el mismo Morales le ganó el mano a mano a Concha. De momento, Alianza Lima es líder junto al Cienciano y en la próxima jornada enfrentará al Sport Boys. Por su parte, Alianza Universidad sumó su segundo empate consecutivo y en la siguiente fecha chocará ante el Cusco FC. Este sábado 24 de julio, Sport Boys se impuso por 2 a 1 ante Ayacucho FC en el marco de la segunda jornada de la fase 2 del torneo local. El duelo se desarrolló en el Estadio Monumental. Sobre los 63 minutos de la segunda mitad, Villamarín anotó el 1 a 0 del partido. Apenas 6 minutos más tarde, Ítalo Regalado venció la portería rival para poner la paridad en el marcador. Ya a los 85 minutos del compromiso, Luis Ramírez decretó el 2 a 1 del encuentro. En partido que se jugó en el Estadio Miguel Grau del Callao, Alianza Atlético venció 1 a 0 a Sport Huancayo por la segunda fecha de la fase 2 de la Liga 1 Betson. Los norteños sumaron 4 puntos en la tabla de posiciones, mientras que los huancainos sumaron 12 partidos sin conocer la victoria.